Este es un documento de Señal Memoria. Sonidos, hechos de paz. Hace cerca de 30 años se inició en Colombia por algunas mujeres independientes y valerosas la campaña en favor de sus derechos. Pero a pesar de que el país se enorgullecía de ser una democracia perfecta, más de la mitad de la población colombiana estaba privada de todos sus derechos. Se habían suscrito pactos internacionales que obligaban a Colombia a reconocer la plena ciudadanía femenina y nunca llegaba la hora de hacerla efectiva. Tocó al gobierno de las Fuerzas Armadas dar este paso trascendental que representa la más importante reforma constitucional después de la libertad de los esclavos. Gracias a la decidida voluntad del primer mandatario general jefe supremo Gustavo Rojas Pinilla, la rápida y eficaz campaña feminista adelantada sobre los postulados del pontífice excelso que ha señalado a la mujer católica su puesto de lucha en los tiempos modernos, culminó con el acto legislativo número 3 de 25 de agosto de 1954 que consagró para la mujer colombiana todos sus derechos ciudadanos. Como consecuencia de este hecho, el 1 de junio del presente año se inició en todo el país la cedulación femenina que viene adelantándose normalmente y el 21 de septiembre de 1955 fue designada por primera vez en la historia de Colombia una mujer para regir los destinos de un departamento. Este altísimo honor y esta grave responsabilidad han recaído sobre mí y aquí estoy ante la opinión pública de mi país para responder de la tarea que me fue encomendada y que asumí el 28 de octubre de 1955. Porque nuestra memoria es para siempre. Visita www.senalmemoria.co o síguenos en Twitter, arroba Senal Memoria.